Ricardo Tuca Ferretti en conferencia de prensa volvió a explotar contra los medios tras ser cuestionado por los jugadores jóvenes que pone o deja de poner en las competencias internacionales como la Libertadores y la Conca Champions. Este es un riesgo y este riesgo lo tomamos entre todos y de ahí sacamos conclusiones para ver quién realmente tiene patas madera como decimos en el fútbol capacidad para pertenecer a este equipo a esta institución y cómo carajo voy a hacer tienen que jugar ahora si a la hora de la eliminación un tipo quiere agarrar y matar a los muchachos porque se les da la oportunidad es su bronca es su interés porque quiere muchas veces que el equipo pase en mexicano solo por el interés de su compañía pero nosotros también tenemos interés nosotros también tenemos objetivos claros y tenemos que poner a la gente a jugar como ustedes como ustedes también así fue ninguno de ustedes ha tenido que así entró y órale vea a trabajar así no tuvieron que picar piedra también o no o ir a un lugar donde no tenían que ir pero fueron ni fueron ni fueron ni fueron ni fueron y hoy están aquí y son todos somos todos pero lo que me irrita es esto lo que me molesta de que están chingue chingue porque no juega un jugador cuando se les pone dice que uno está menospreciando a la competencia hace seis años me dijeron lo mismo en Pumas y hoy son jugadores seleccionados y si tenían 16, 17 años 18, 19 y ahora ahora nadie es capaz de llegar a decir que fue tú que el idiota ahora sí no en el momento sí fue el desgraciado no valora el campeonato que tiene que está disputando y hoy día que algunos inclusive son seleccionados cuando han dicho que yo me atreví a ponerlos y cómo voy chingado a saber si los jugadores tienen la capacidad para representar a una afición como esta en una institución como esta si no juegan venía yo de nuevo